Hoy es el Día del Maestro, una fecha muy especial. A los maestros sordos que tienen una responsabilidad muy especial y abren su corazón para enseñar a los niños de su comunidad, tenemos unas palabras de un maestro sordo para todos ustedes. ¡Miremos! ¡Feliz Día del Maestro a todos los maestros sordos que han tenido que luchar durante años para que su labor sea de calidad, académicamente ayudar a estos pequeños a avanzar, a todos esos maestros sordos que han tenido paciencia durante años y que pueden sentirse orgullosos de su lengua por la transformación social que han logrado. ¡Feliz Día del Maestro a todos los que nos ven en Colombia por ser pacientes, por su experiencia y pueden sentirse orgullosos que por fin la Secretaría de Educación y el Ministerio los reconoce como profesionales. Sus estudiantes se sentirán orgullosos de ser formados por ustedes y de cómo los ayudan a crecer. Gracias a todos. ¡Qué palabras tan inspiradoras para ustedes los que se identifican y aman la profesión de ser maestros! En este día les queremos decir ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro!